¡Ahhh! ¡Eh! 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 ¡Canciones y ganas de dos grupos! El tiempo no ha logrado que te olvide Conforado las huellas de tu amor ¡Ay, cómo le decen que es! Todavía siento el sabor ¡Eh! ¡Eh! De tus besos en mi boca ¡Eh! Todavía siento mis manos Caliciando la piel Y yo no quiero seguir así ¡Eh! ¡Eh! Estando con ella Y pensando en ti ¡Eh! ¡Eh! Dime estaba cierto y mal Si no dejo de pensar en ti ¡Y ya! ¡Eh! ¡Eh! Ponte una besa Te voy llamo por tu nombre ¡Eh! 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 Te voy llamo por tu nombre ¡Eh! 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 No quiero seguir así ¡Pues mis piernas! En la cuella y pensando en ti ¡Que tontos, que locos somos tuyos! ¡Que se loco, te amándonos! ¡Que tontos, que locos somos tuyos! ¡Que se loco, te amando al dolor! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No! Sabe mal, no lo escondo yo ¡Claro! Y yo, cuando siento sus felices Se loco, me pienso en ti ¡Frente! Y yo no quiero seguir así ¡Vamos mis piernas! ¡Estando con ella y pensando en ti! ¡Que tontos, que locos somos tuyos! ¡Que se loco, te amando al dolor! ¡Que tontos, que locos somos tuyos! ¡Que se loco, te amando al dolor! ¡Que tontos, que locos somos tuyos! ¡Estando con ella y pensando en ti! ¡Que tontos, que locos somos tuyos! ¡Que tontos, que locos somos tuyos! ¡Gracias!